¿Cuál era esa frase que ibas a decir? ¿Qué frase? La que le enseñaron. He dicho ahora que te enseñaron la frase. Las monjas. ¿Te queréis que la diga? Sí, sí. Ah, ahora sí me interesa. No, sí, sí. ¿Te interesa, no? Sí. Pues la frase es un dicho griego, ¿vale? Que es que es muy importante. Y es... La muerte está presente en todos vosotros. Es muy triste, ¿no? Ya, pero eso lo están logrados. ¿Y eso? ¡Furanito, me deja ir a la clase! ¿Y dónde se escriben? ¿Qué haces con la escriba? Sí. No, no hacéis perder el tiempo y luego no se enteráis. No se enteráis y luego se ponen los exámenes. Y que no se pierda. No es para que no lo enseñe. 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 A ver. Tú. Los. Ta. No. Esta es la. Si me falta alguna tila, me la decís, furanitos salvajes. Profe, aprieta más que no veo. ¡Más grande! No juntes tanto las letras. A lo más claro. ¿Nos puedes repetir la frase? Sí. Tu flosta o ta tonta y tona mdum 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 mdum.